Tema importante, aquí podemos mostrar que las entidades más afectadas por la reducción de los puestos de trabajo, que también lo hemos platicado, que hay ciudades y estados en específico que se han visto afectados por, digo, en general todos, pero con mayor énfasis en estas ciudades ha habido una afectación en la pérdida de empleo. Igualmente vemos el reflejo eso en el programa de jóvenes. En el caso de la Ciudad de México, de marzo a junio se han incorporado siete mil 476 aprendices, en Quintana Roo dos mil 977, en el caso de Nuevo León mil 579, en Jalisco cuatro mil 507 y en el Estado de México diecisiete mil 790. Llama la atención, por ejemplo, en el caso de Jalisco y del Estado de México, que la incorporación de nuevos aprendices se ha incrementado de manera significativa. En el caso, por ejemplo, de Jalisco, 24.4 por ciento y en el caso del Estado de México, 19.4 por ciento. Esto quiere decir que hay jóvenes que están aprovechando el programa en el caso de verse en una situación de desempleo. En el mismo sentido destacan entidades del sur del país, como es el caso de Tabasco, Guerrero y Chiapas, donde también la incorporación se ha venido acelerando. De marzo a junio se han incorporado 215 mil nuevos aprendices, de los cuales el 15 de junio van a iniciar la capacitación, 20 mil 99 aprendices confirmados.